Cariaco aseguró que los integrantes de este grupo no tienen la intención de llevar a cabo actividades que originen violencia dentro de esta alma mater. El movimiento estudiantil no se involucra en este tipo de hechos. El movimiento estudiantil para reclamar alguna reivindicación no se esconde detrás de una máscara, no se esconde detrás de un objeto contundente ni mucho menos va a trancar una vida que afecta directamente al pueblo. Asimismo la estudiante Arabia Balcázar manifestó que estos hechos vandálicos por parte de los encapuchados perjudican el desarrollo del semestre. Este grupo vandálico está saliendo siempre como todos los años a finales de año para perjudicarnos en nuestro semestre. Y los más perjudicados somos nosotros como estudiantes debido a que ya dejaríamos para el otro año los parciales y se nos acumulan. Por último Pablo Cariaco hizo un llamado a las autoridades de la universidad a no suspender las actividades académicas. Desde Barcelona, María Fernanda Méndez, Anzuategui Notí.